La contundencia de la explosión hizo pensar que se trataba de un ataque sedicioso. Un camión lleno de pirotécnicos y anfo, ubicado en el frontis de la comisaría de Juliaca, estalló y causó el fallecimiento de tres policías, dejando dos heridos, que fueron evacuados al hospital Carlos Monge Medrano de esta ciudad, según las primeras pesquisas. El hecho se produjo en la noche en la intersección de las calles San Martín y Ramón Castilla, en donde se encuentra la dependencia policial. El material explosivo decomisado a mediodía fue supuestamente manipulado por los agentes de la unidad de desactivación de explosivos de la PNP, que lo trasladaban en una unidad del Ministerio Público, cuando se dio la violenta detonación. En las viviendas aledañas a la delegación, las huellas de la destrucción eran impactantes. Uno de los cadáveres fue encontrado dentro de un inmueble. El incidente causó pánico entre los vecinos. Dicen que es un coche bombe en la esquina de la comandancia, y es la segunda vez que afectan en esta cuadra. No sé cuál sea el motivo, o es que no hay una buena seguridad. Unidades de bomberos y ambulancias se desplazaron a la zona para auxiliar a las víctimas. Los fuegos artificiales que ocasionaron esa tragedia habían sido confiscados pocas horas antes en un taller clandestino, en la localidad de Taparachi, donde se produjo un incendio. A consecuencia de ello, una persona murió y dos fueron heridas y trasladadas al hospital provincial. Un componente.